y aquí estamos por segundo año consecutivo en costa rica para el mercedes-benz fashion week san jose estoy muy emocionada no las he hecho el blog del avión y tal pero bueno aquí estamos porque toco una madrugada fuerte ya estamos aquí en cuarto listas está la maleta ahora tengo que desempacar y colocar todas las piezas y bueno aquí estoy yo con la lana 22 semanas es súper emocionada estar aquí hoy ha sido un día suave o sea llegué al gym y comer y este es un vestido de andrea sosa que los style con estos buris y este es el look de como el cóctel de bienvenida así oficialmente arrancamos el día uno del fashion week ayer era como la previa y hoy la arrancamos un poquito de workout stretching para obtener energía y arrancar el día de hoy así que vamos a ver que nos trae el primer día del fashion de costa rica ajá y no había grabado nada como hasta medio dormida que grabé el desayuno, el huevito, la tena, es mal y no había grabado nada pero bueno ya el gym es muy listo y estoy bañada y vestida con un dress de Sosa Petey y ahora estamos en el trunction acá atrás en mí lo que pueden ver es el rack de Kika Vargas que tiene cosas hermosas que vamos a ver que es lo que trae ustedes viven aquí en costa rica o solo vinieron para y aquí front rowing listo para empezar con las veías y escribí vamos a presentar, el plazo está llenando para empezar así que pronto nos va a dar un vistazo a todos las pasarelas en un mundo donde las etiquetas son las más importantes, quizás esta es la que más debe ver no 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 Buenas tardes, bueno aquí estamos camino de vuelta al cuarto, ya hice fotos con este look y ahora vamos a hacer fotos de la noche porque está lloviendo en las tardes, es horrible entonces sale mejor hacer las fotos ahorita, pero es super chévere, ay se me ha quedado en el jacket, oye hay trunk shows, vamos a ir a aprovechar el pop up market así que después que termine de hacer todas las fotos y tengamos un almuerzo que tenemos con Mac, les voy a mostrar el trunk show, perdón el pop up market, me quedo sin aire, el pop up market para que vean todo lo que tengo. Gracias por ver el video Y pues así amanezco, esta es mi cara de las, abrí el ojo a las, aquí en Costa Rica es una hora menos, entonces por alguna razón me paré a las 5 y media de la mañana, abrí el ojo y boom. So, me puse a hacer mi rutina de todas las mañanas, que es tomar mis vitaminas, yo siempre rezo una página de este libro todas las mañanas y pues aproveché que tengo esta vista tan hermosa para ponerme a hacer esas cosas. Y bueno aprovechando que es tan temprano, voy al gym, estoy super rudiosa de mi porque logré ir al gym todos los días, o sea como que fui el miércoles que llegué, fui el jueves, fui el viernes y estoy yendo hoy sábado, ya mañana sino porque mañana a las 5 y media voy rumbo al aeropuerto, a las 5 y media de la mañana voy rumbo al aeropuerto. Y uno necesita descansar el cuerpo aunque sea un día, pero estoy very proud of myself que lo logré. Así que nada, voy aprovechando que me paré temprano, voy al gym, desayunar, hacer fotitos temprano para entonces empezar el último día de shows, que hoy es el día más pesado, al ser sábado empiezan los shows a las 2 de la tarde, luego hay otro a las 4 y entonces los últimos shows a las 9 de la noche, o sea que hoy acabo medio tarde, ya estoy incluso medio empacada para que no se me haga tan difícil mañana. Así que bueno, arrancamos el día de hoy en el gym, como todos los días. Y aquí estamos almost ready para el tercer día, el último grupo de pasarela que he hecho el día de hoy. Y la verdad es que estoy emocionado de ver que se trae este nuevo grupo de pasarela, son 7 pasarelas que vamos a ver, así que arrancamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!